Hola, soy la doctora Blanca Pasa, soy médico ocupacional, soy del área de seguridad y salud en el trabajo y el día de hoy vamos a hablar sobre alimentación saludable. ¿Qué es la alimentación saludable? Es aquella que proporciona los nutrientes que el cuerpo necesita para mantener un buen funcionamiento del organismo, conservar o restablecer la salud, minimizar el riesgo de enfermedades, garantizar la producción, gestación, lactancia, desarrollo y crecimiento adecuado. Entonces, ¿cómo saber qué aporta cada uno al organismo? Nosotros tenemos que conocer dos grandes grupos indispensables para mantener la salud. Ellos son los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes tienen dentro de ese grupo a las proteínas, a las grasas, a los carbohidratos, a los azúcares. Y dentro de los micronutrientes tenemos a las vitaminas y a los minerales. Ahora, los macronutrientes se requieren en mayor cantidad y son necesarios porque van a aportar las calorías indispensables que todas las células del cuerpo tengan para un mejor funcionamiento. Los micronutrientes se requieren en cantidades menores. No desempeñan ningún papel energético, pero son indispensables para el buen funcionamiento del organismo y del metabolismo. Entonces, ya sabemos lo que es una alimentación saludable, ya sabemos lo que son los dos grandes grupos, que son los macronutrientes y los micronutrientes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener mi plato de comida? ¿En qué porciones tengo que comer? Entonces, la mitad de nuestro plato de comida debe tener lo que son verduras, si es posible, de diferentes colores. Entonces, la cuarta parte de mi plato tiene que tener granos integrales, lo que son arroz, pan, pastas, de preferencia integrales. Tenemos que tratar de evitar lo que son arroz o lo que es pan blanco. Evitar. ¿Podemos consumirlos? Sí, pero tratemos de evitarlo. La otra cuarta parte de nuestro plato debe tener lo que son proteínas. Tenemos proteínas de calidad, como lo que son el pescado, el pollo, las minestras. Tenemos que tratar de limitarnos un poquito con lo que son las carnes rojas, ¿sí? Lo que son las carnes rojas, lo que son las carnes fritas, los embutidos. Tenemos que tratar de limitar eso, ¿sí? En lo posible, no evitarlo. Ahora, a eso también tenemos que sumarle lo que son nuestras bebidas. Entonces, litro uno a dos litros de agua es indispensable todo el día. Tenemos que tomar dos litros de agua como mínimo. Y si vamos a tomar de repente algún refresco, evitar echarle mucha azúcar. Esos azúcares refinados, tratar de evitarlas, ¿no? Podemos utilizar estevia de repente que también se endulza. Ahora, otra de las cosas que también tenemos que tener presente son las frutas. Las frutas son necesarias, puedes comerlas en tres porciones al día. Si son de colores diferentes, es mucho mejor. Tú, de repente, vas a cocinar y vas a utilizar aceites. Perfecto. Evitemos lo que son las mantecas, las mantequillas y utilicemos lo que es aceites vegetales. Lo que son, en ese caso, por ejemplo, aceite de oliva. ¿Cuáles son las principales enfermedades relacionadas con la alimentación? Si tú, ya conociendo cuál es la alimentación saludable, ya conoces lo que es los macronutrientes, los micronutrientes, e incluso también ya conoces cuáles son lo que tiene que tener tu plato de comida, entonces, a partir de ahora, tienes que tratar de hacerlo. Si no lo haces, puedes prevenir o puedes, bueno, en este caso, si no lo haces, puedes tener posteriormente enfermedades, ¿no? alguna enfermedad como, por ejemplo, la obesidad, el sobrepeso. Y si presentas algún antecedente de papá, mamá, algún familiar que sufra de hipertensión o algún problema cardíaco, también eres más propenso a poder también padecerlo. Así que evitemos, tratemos de comer bien porque si no vamos a tener obesidad, sobrepeso, diabetes, diabetes, hipertensión arterial, cáncer o enfermedades cardiovasculares. Bueno, ahora, ¿qué más complementamos? Ya sabemos cómo comer, ya sabemos en qué cantidades, qué porciones y si no realizamos de repente una buena alimentación, qué enfermedades nos puede llevar. Pero a eso hay que agregarle qué más, ¿no? ¿Qué más podemos hacer para mejorar, no? Pues para eso es necesario que puedas hacer actividades físicas. De repente algún deporte, de repente salir a correr, gimnasio, algo que de repente te guste. Si no puedes por la carga laboral, de repente porque no tienes mucho tiempo, lo que podrías hacer es caminar por lo menos 5 a 10 minutos, 15 minutos al día. Si tú trabajas de repente en un tercer, cuarto piso, evitar subir por el ascensor, subes por las escaleras y así comienzas a hacer un poco de actividad física. El equilibrio emocional también es importante para tener una vida saludable. Tenemos que tratar de evitar el estrés, para eso es necesario que puedas conocer también un poquito de las pausas activas y puedas aplicarlas, ¿no? El balance energético también es muy importante. La técnica culinaria saludable. Ya sabemos qué es lo que tiene que tener, como le dije, nuestro plato de comida. Y si tratamos de consumir más comidas al vapor, es mejor, ¿sí? Ahora, no olvidarnos que para todo el día tenemos que tener claro tomar uno o dos litros de agua. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.